¡Las sentadillas de Dore! ¡Muy buenos días de martes! Es martes, es martes, es martes. Mi nombre es Dore y a nombre de este gran equipo de trabajo. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza aquí mismo en la cocina. Hoy tenemos para ustedes unas recetas padrísimas. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Garbanzos con salmón, roast beef y un smoothie de café que está espectacular. Y todo está muy fácil de hacer, con ingredientes muy padres. Y además les tengo hoy, martes, una sorpresa. ¡Sorpresa! Bienvenidas, Dore. ¿Bien y tú? Bien, gracias. Gracias por invitarme en martes. Es martes. Nunca he estado en martes. Es martes, es martes, es martes. ¿Y cómo nos hace René? ¿Cómo, René? Así. ¿Ahí estamos bien? Aquí ya estamos bien. ¡Qué bueno! Oye, ¿quieres cocinar? Claro. Ya estoy lista. ¿Estás lista? Yo también estoy lista. Ya es hora de hambre, ¿no? Sí, es hora de hambre. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que a veces nos da hambre y resulta que nuestras elecciones nutricionales no son las más indicadas. Porque tienes hambre y vas en la calle y te encuentras. Al de las papitas, de carritos, ¿sí o no? ¿Me equivoco? Chicharrones, este, el de las verduritas, el de, bueno, el de las verduritas está bien porque te sirven tu papayita y todo. Pero luego escogemos mal. Entonces, espérense, aguántense el hambre porque esto les va a gustar mucho. Vamos a hacer un salmón con garbanzos. ¿Te gusta? Mucho. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí les va lo que necesitan. Un poco de aceite de oliva, también vinagre balsámico, cebolla, ajo, unos jitomates picados en cubitos tan bonitos como los picó Fabi. También vamos a ponerle un poco de cilantro o perejil, lo que tengan en casita, lo que más les guste. También puede ser albahaca, si quieren. Garbanzos, obviamente estos también pueden ser de lata, nada más hay que escurrirlos. Y salmón. Esto sí está bueno, ¿no? Está rico, ¿no? Está fresco. ¡Fresco de la Jusco, mija! ¡Fresco de la Jusco! Oye, pues ayúdame a... ¿Me ayudas a mezclar? ¿Qué hago? Mira, te voy a prestar mi bowl de Mobyka. Sí, pero eso se cree mucho, Dore. Oye, y aparte, yo le sigo haciendo así porque así le hace mi hija cuando me presume, le hace. Sí. Pero ahora ahí te va la nueva. Con su dedo chiquito me hace. Para presumir que no... Es fácil, mamá. Y me presume. Entonces, ahorita voy a presumir así. Ok. Y hay que mezclar aquí en el bowl, vamos a poner el vinagre balsámico. Cuidado porque sí se me cayó un poquito. No te preocupes. El vinagre balsámico, el aceite de oliva. Esto lo voy a sacar del fuego porque ya está caliente. El aceite de oliva. La cebolla. La cebolla. La cebolla. La cebolla. El ajo. Espera, necesito una palita. Una palita para bajar el ajo, ¿va? Ay, sí, oigan. A mí esta receta me gusta, está muy fácil de hacer y son ingredientes que pues sí tenemos ahí a la manita. El jitomate. Qué bonita cuchara, mi amor. ¿Dónde la compraste? En Móbica lo encuentras. No, no lo puedo, yo creo. Estas ibas a encontrar más padres porque siempre se están remodelando. Sí, yo lo sé. Le vamos a poner un poquito de perejil, cilantro, el albahaca, lo que ustedes hayan elegido, garbanzos y ahora sí hay que darle una mezcladita a que quede todo pues incorporado. Y pues un poquito de sal y de pimienta a tu gusto personal. Después vamos a tomar nuestro sartén y aquí vamos a saltear nuestro salmón. Así. ¿A que quede al término de su preferencia? Es lo que te iba a preguntar, Doria. Yo nunca sé cuándo está listo el salmón. Pues es que depende cómo te gusta, cómo te gusta este salmón. Es que si el salmón como te lo... A mí me... Sí, crudo, término medio, bien cocido. Es que sabes que a mí me encanta crudo, pero ahí el mito de qué tan bueno es. Pues es buenísimo porque entre más crudos sean tus alimentos... Bueno, yo siento, yo soy de esa idea, que entre más crudo te comas un alimento, tienes menos grasas saturadas y como que recibes más nutrientes, a mi punto de vista. Por eso los japoneses están con japoneses. Son cansanos, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Los sushis que se comen, ¿qué tal? Ya se les antojó, ¿verdad? Bueno, voy a agarrar mi cuchara, ¿qué? ¿Es de Móbica? Oye, cuéntame qué más puedo encontrar en Móbica, porque yo sé que ustedes no me la van a creer, pero usted encuentra desde una cuchara como la mía hasta una sala completita, porque hay mesas, hay sillas, hay tapetes. Ya me adelanté yo, pero tú sigues. No, 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 Dore lo está diciendo bien, encuentran desde una cuchara como esta, un tenedor, una copa, un vaso, lo que sea, lo que vaya dentro de una casa, una cámara, una sala, todo lo que va en una casa, todo lo que quieren completo, lo encuentran en Móbica. Y además, es que además de que lo encuentran completo, lo encuentran padrísimo, ya no es porque yo esté ahí y se los diga, no, dense una vuelta y dense cuenta por ustedes mismos. ¿Sabes qué me encanta de bodica? ¿Qué es cierto? Vas, encuentras lo que se te ocurra, de verdad, porque hay de absolutamente todo. Sí. Y luego uno piensa que poner una casa es muy complicado, bueno, de hecho sí, espérate, poner una casa es muy complicado, entre la decoración. Es que sí es complicado, tiene su chiste, ¿no? Claro. Poner una casa, claro que alguien lo debe de saber poner, y pues qué mejor que dirigirse con los expertos. Claro. La verdad es que en Móbica hay expertos diseñadores, experta gente que compra las cosas, entonces por eso llegan a preguntar mucho por, oye, tienes una, híjole, es que a mí que me parece raro, una tabla para picar, pero que se doble, pero que lo encuentran en Móbica. Ahí está todo. La verdad es que encuentran todo, 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 y a los mejores precios y con diseños irresistibles. De veras, y eso que dices de los diseños, es a mi punto de vista importante, porque luego tienes, para encontrar como que el mismo estilo no es tan fácil de Móbica y todo. Oye, vamos a poner esto por acá, porque a mi gusto ya está el salmón. Ok. ¿Lo puedes calar con mi cuchara de Móbica? Y sabes que es una tienda joven. Sí, joven. De veras que sí es. Hay de para todos los gustos, todos los estilos, y ya nada más eso hay que mezclar. Está padre. Oye, yo quisiera saber nada más, ¿qué onda con Móbica? ¿Dónde la encuentro? Móbica hay en todos lados. Fuera del DF, hay en Acapulco y Puebla, para que se den una vuelta. En DF hay en todos lados, de verdad, Pedregal, Altavista, Polanco, Prado Norte, Interlomas, Bosques, se me están yendo, pero bueno, ustedes métense a la página de internet, ahí vienen todas, de hecho vienen los muebles, vienen algunos accesorios para que se den una idea de qué pueden encontrar. Hay muchísimos servicios, hay diseño de interiores, la mesa de regalos, y lo mejor para aquí, que lo quiere presumir Dore, porque lo vieron en Sazonarte con Dore, pidan el 20% de descuento, más el 5% en el monedero, solo porque lo vieron aquí. Ahí está, miren, ando de presumida. 20% de descuento en Móbica, solo porque lo vieron en Sazonarte, eso está increíble. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ¿quieres comer? Sí, ya me voy a agradecer, hasta que no me des de comer. Exacto, exacto, así es como debe de funcionar. Qué rico, Dore. Ay, gracias por venir. Y ve qué padre presentado. ¿Qué tal, eh? ¡Vamos a un corte! ¡No se vayan! Hay más. Órale, ¿eh? Ya se te antojó porque ya se te... Ya se te... ¡Vamos a un corte!